Formula M Soy de tantas más señores Que les endulzan la vida Yo les juro el mar de amores Y los lleno de alegría Y los lleno de alegría Nací en la playa rodeado de palmeras En Huacharaca, de amores, de cordón Me bautizaron con aguas en Caribe Con gaita en mi hogar, de mío y llamador Soy el fantasma que llevas en tus penas Y hoy me aparezco en cualquier ocasión Soy el fantasma que te borra las penas Y que te encierne de amor el corazón Soy el fantasma señores Que les endulzan la vida Yo les juro el mar de amores Y los lleno de alegría Y los lleno de alegría Nací en la playa rodeado de palmeras En Huacharaca, de amores, de cordón Me bautizaron con aguas en Caribe Con gaita en mi hogar, de mío y llamador Soy el fantasma que llevas en tus penas Y hoy me aparezco en cualquier ocasión Soy el fantasma que te borra las penas Y que te encierne de amor el corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que está en tu corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que está en tu corazón